¿Cómo te sientes al estar hoy día con nuestro presidente eterno de corazón, Rafael Correa? Bueno, muy contenta. Hoy es una... tenemos sentimientos encontrados, ¿no? Siempre él tan carismático, tan sencillo, tan humilde, tan agradecido con su pueblo, que pues eso a nosotros nos llena siempre de compromiso. Y por otro lado, también todos estos sentimientos encontrados de que se va, va también a su espacio con su familia, me parece que eso es muy importante, pero al mismo tiempo también que tengo un espacio para repensar, para hacer academia, para estudiar. Tiene unas lindas propuestas de hacer, de estar escribiendo algunos libros, así que me parece que ese también es parte de su legado. Y bueno, como le hemos dicho a él, aquí lo esperamos en el 2021, así que tiene un compromiso. Entonces, ¿te consideras correísta, Marcela? Correísta. No sé decir a todos los guerreros digitales y por supuesto al país entero, ¿qué te dijo el presidente? Así como en voz baja. ¿Se puede ser un poquito infidente? Bueno, muchas cosas, muchas cosas en el sentido de que él es tan siempre... Siempre ha sido un gran líder, ¿no? Un hombre tan sencillo en lo grande y en lo pequeño. Si algo lo ha diferenciado a él del resto quizás de políticos, es que es más humano. Primero es más humano que cualquier otra cosa. O sea, no anda viendo el cálculo político, sino cómo se lleva con su gente, el saludo, el abrazo. Y yo creo que eso siempre uno no puede perder cuando hace política. Así que yo me siento muy honrada de haber tenido la oportunidad, primero de haberlo conocido, de haber trabajado con él, haber sido partícipe y miembro de su gabinete, haber tenido la oportunidad de que él me meta en política, como le digo siempre, y bueno, y ahora se va, pero bueno, lo vamos a esperar y él nos pide que sigamos defendiendo todo lo que hemos alcanzado en estos 10 años, que no hayan retrocesos, que los principios en política son muy importantes. Hay que aprender a hacer política con ética, valores, sin claudicar, obviamente todo aquello que venimos propugnando y luchando por estos 10 años. Gracias Marcela por ser ejemplo, nos inspiras y también queremos expresarte nuestra solidaridad con todos los insultos, las ofensas que has recibido. Bueno, hay grandes líderes y lideresas que continúan, que vienen a tomar la aposta y bueno, esperamos que ellos sigan este legado de Rafael Correa. Hay muchas cosas todavía por hacer, por cambiar, necesitamos mayor cultura política en este país. Necesitamos también los ecuatorianos hablar de una sociedad de mayores principios, valores. Y yo creo que ese es el gran desafío, y el gran desafío también lo tienen los jóvenes y los jóvenes políticos que tienen que comprometerse con su patria. Un saludo para los guerreros que te apoyamos siempre. Un saludo a todos los guerreros digitales. Gracias.